Buenos días, gracias por venir, gracias a los chicos y a los padres que hoy están presentes también para recibir una etapa más. Muchos ya vienen recibiendo a lo largo del año algún apoyo del Estado para sus distintas competencias. La verdad que lo digo siempre, cada vez se pone más difícil competir y algunos, los que son más chicos, difícil para los padres poder mantenerlos y cubrir los gastos que tienen de traslado, de indumentaria o cualquier cosa que demande la disciplina. Y más si uno lo está haciendo en un estrato nacional o internacional, tenemos que hablar de un precio en dólar y eso también se complica. Así que a veces la pequeña ayuda desde el municipio creo que también suma para ello. Y la verdad que nosotros aportamos siempre un granito de arena, pero el esfuerzo mayor lo hacen ellos entrenando, compitiendo y poniendo su gran esfuerzo. Así que agradecerles que estén y que nos representen a nosotros como ciudad a cada punto de la provincia, del país, que recorren porque la verdad que eso es lo importante para nosotros. Así que fue una política de Estado desde el 2011 que lo vinimos haciendo, ahora se va a continuar también. Yo creo que, bueno, lo dije ayer cuando entregamos los subsidios de los clubes. Esteban Avila nos planteó una política de trabajo, la queremos continuar nosotros y creo que se están viendo los resultados del día. Bueno, buen día. La verdad que más que hablar nosotros como funcionarios, digo que acá están los protagonistas y esto es fundamental. Recién marcaba Sebastián, ayer intervinimos en estas cuestiones que tienen que ver con este apoyo institucional a organizaciones deportivas, apoyos en infraestructura, para transporte, pero también tenemos deportistas que ya se van avanzando en su carrera, destacándose y por sobre todas las cosas, ellos creciendo como deportistas, como personas y representando a nuestra ciudad. Así que en este concepto integral de política pública el deporte es una prioridad y entendemos que muchos de estos, nuestros deportistas, siguen avanzando en su carrera como profesionales, ¿no? Seguramente han nacido cada uno de ellos en un ámbito amateur y la vida y sus posibilidades y su esfuerzo le permite hoy seguir avanzando. Así que este estímulo deportivo, pequeño, grande, como sea, siempre es un granito de arena para seguir construyendo esa, su posibilidad de seguir representando a nuestra ciudad y superándose a sí mismas. Bueno, antes que nada le quiero agradecer a la Secretaría de Deportes, a Esteban y a Sebastián, que desde el año pasado me vienen ayudando con distintos subsidios y ayudas económicas para que justamente pueda solventar gastos más que nada de competencias internacionales. Y bueno, este en particular me va a ayudar para poder buscar la clasificación en Spartan Race al Mundial que va a ser en noviembre en Grecia. Bueno, soy José Gelati y hago BMX y la verdad que estoy muy agradecido por la ayuda que ha sido entregada nuevamente este año y vamos a tratar de participar en todos los eventos que están planificados este año. Contar un poco de la competencia que se viene para vos. Bueno, principalmente este fin de semana justo, que es en Embalse, Río Tercero, un evento de Deer Jam, que es un salto de tierra, el evento más grande que tiene Argentina, así que concentrado para participar. ¿Dónde será? En Embalse, Río Tercero. Soy Santiago López y corro en karting. Agradecerle mucho a Esteban y a Sebastián por el apoyo económico que nos dan desde hace unos años. Todo va a ser para usarlo en la categoría que voy a correr ahora en la Fórmula Renault Plus, que es una categoría que se corre en Córdoba y en Termas de Río Hondo y depende del circuito. Y bueno, por ahora estamos con ese objetivo de poder correr y agradecerle a todos los sponsors y a la Muni, a la familia, a Baterías Todán y Pinturas 2000, a Luis Arbac, a José Luis Arbac y Luciano, a mi viejo. Y bueno, no. Bueno, yo soy Sergio Alba, entrenador y padre de Santiago Alba, el beneficiario. Desde ya esta ayuda es muy importante, como todas las que nos viene dando esta gestión desde el 2011, que arrancamos con los eventos y las competencias. Santiago este año está en categoría mayor ya y tiene una serie de entrenamientos a nivel nacional, como en este momento está en Buenos Aires ya hace 15 días, y eventos donde tiene que ir sumando puntos. Entonces, es muy importante para poder acceder a estas competencias todo este tipo de ayudas, ya que los costos, no hay una beca nacional que los cubra y este costo siempre va por cuenta nuestra. Así que ya muy agradecidos a la municipalidad por este apoyo. Yo soy Santiago Cáceres, buceador amateur del Club Sarmiento. Mi entrenador es Carlos Bustos. El año que viene me voy a dedicar al profesionalismo, así que bueno, esta ayuda económica, me sirve mucho para equiparme en indumentaria deportiva, ya sea guantes, cabezales, y también para las vitaminas. Así que bueno, muy agradecido con Sebastián y con Esteban. Soy Magdalena Nieto, participo en carreras de aventura de larga distancia y ultra maratones de montaña. Y bueno, muy agradecida de recibir este subsidio, es una gran ayuda. Tengo que viajar a Francia en agosto a participar de la ultra trail de Mont Blanc. Y bueno, varias carreras también a nivel internacional de aventura. Y bueno, representar a la ciudad, que es lo que más me gusta hacer, que tanto amo esta ciudad, y mostrar que todo lo que hacemos deportivamente se puede practicar también acá, con lago, con costanera, con montaña, con todo. Así que orgullosa de salir afuera y mostrar mi lugar. Soy Juan Cruz Fernández, piloto de Enduro. Quiero agradecer a la municipalidad por este subsidio. Y lo voy a usar para indumentaria, cascos, guantes, equipos, y para poder correr el campeonato argentino el año que viene.